Bancarizar es patria, es el programa que desarrolla el Banco de Reservas de la República Dominicana, es la primera entrega, se celebró precisamente en Villajuana el pasado viernes, y entonces va a recorrer diferentes puntos del país haciendo esta labor. Toda persona que tiene posibilidad, que tiene su documentación, y que no tiene una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana, entonces va a tener la facilidad de abrirla, y por supuesto, entonces, tener acceso a los diferentes productos que tiene el Banco de Reservas de la República Dominicana. Se hace, es todo un programa bien organizado, porque incluye, en esa reunión de la comunidad, incluye charlas de manejo de finanzas personales, recomendaciones, y todo esto. De manera que, muy interesante, por parte del Banco de Reservas de la República Dominicana.